Informa que el paciente Héctor Omar Hoffman no muestra cambios significativos con respecto al día de ayer. El estudio tomográfico de cabeza, tórax y abdomen realizado en el día de ayer revela disminución del edema cerebral sin desviación de la línea media y colección subdural con la cual se toma conducta expectante. Continúa en asistencia respiratoria mecánica bajo seno analgesia. Persiste en estado crítico, gravedad moderada y pronóstico reservado. Se informó el estado de situación actual del paciente a sus familiares directos. El próximo parte médico será emitido en función de la evolución del paciente. Doctora, esta situación de que hoy no haya presentado cambios, no hay que interpretarlo como un proceso, sino como un proceso natural de establecimiento. Exactamente. En esta etapa suelen pasar por un periodo de meseta donde los cambios son mínimos. Entonces hay que no ser tan ansioso y darle tiempo a la respuesta del paciente a la terapéutica realizada. Gracias.